Si nos comente si realmente hubo una mala fundamentación de la solicitud que hicieron a la Suprema de Corte, porque dice que ese es uno de los argumentos que se dan, de que no todavía se lamentaron. Bueno, lo que dijo la Corte es que en su concepto debimos de haber impugnado la sentencia de enero. Ustedes recordarán que la primera sentencia, donde dice que se le otorgue un lugar a MC, se emitió en enero. Después de esa sentencia, lo que hizo la Cámara fue modificar la ley, reformamos la ley de medios de impugnación. Por eso no se impugnó esa sentencia. No obstante que modificamos la ley, el Tribunal Electoral insistió en que se le diera un lugar a MC, argumentando o más bien sustentando eso en hechos novedosos, como que fuera la Jucopo y como que la ley no aplicaba. Ah, sobre esa resolución es sobre la que nosotros presentamos una controversia constitucional, porque esa es la que nos afectaba, porque la anterior había quedado a nuestro juicio sin materia por haberse modificado la ley. Yo creo que ahí la historia no se entendió claramente, porque son varias sentencias y en medio de esas hay una modificación legal que hicimos, que es válida y que es vigente. ¿O sea, se hicieron vuelos o no? Pues mira, esa es la historia o la cronología del evento, que ustedes conocen perfectamente. La sentencia original se dictó en enero, después modificamos la ley y luego se dictó una segunda sentencia. Y esa es la que nosotros controvertimos. Entonces, ahorita ya están listos para mañana darle al tribunal lo que están diciendo, ¿no? Ojo, lo que resolvió la Corte fue no aceptar la demanda que presentamos. Eso dejó el asunto tal cual como sigue ayer, hoy, mañana, la semana pasada. El asunto está igual. Hay una sentencia del tribunal que dice una cosa, que hasta el momento, a juicio de la Jucopo, según la sesión antepasada, no se podía cumplir. Hay citación para el día de mañana a las 5 de la tarde en la Jucopo y ahí se verá qué se decide. Se pidió una prórroga y ahí se me pasó a decir algo. En la sesión pasada se solicitó una prórroga que se concedió y que se va a acabar el día de mañana. Entonces, mañana veremos qué pasa. ¿Y cómo va la decisión? Habrá que ver mañana. Pues, ¿tienen notar alternativa ustedes, aparte de esto, de decir no otra vez? Pues, yo creo que hay diferentes puntos de vista sobre el tema. Es un tema novedoso, un tema complejo, inédito, nunca se había dado. Ustedes que cubren la fuente, jamás había existido una resolución del tribunal electoral donde determinara sobre asuntos internos de la Cámara de Diputados. Ustedes lo saben. Y entonces, sobre esa novedad, sobre ese asunto inédito, veremos qué dice la Jucopo mañana. Yo estaré ahí en la sesión acompañando a los coordinadores. ¿Siguen viendo que hay invasión de funciones del Poder Judicial hasta allá de la Cámara? Mira, vamos a ver qué dice la Jucopo mañana. Yo te digo, a título personal, considero que sí existe una injerencia en atribuciones exclusivas de la Cámara. Máxime que hay una ley que nosotros hicimos y que reformamos y que claramente dice que el Tribunal Electoral no tiene competencia en asuntos parlamentarios. ¿Diputados, análisis jurídico que se está llevando a cabo, no están revisando la posibilidad de riesgo de una probable destitución por desacato del mandato del tribunal? Destitución de quién a quién, porque puede ser para cualquier lado. Bueno, yo lo que les diría es que esperemos a mañana. Lo que decía la última sentencia del tribunal es que se procedería a una multa y, si no, al cumplimiento sustituto. Es lo que dice la sentencia, la última sentencia, la que vamos a analizar el día de mañana. ¿Y qué es el cumplimiento sustituto entonces? Pues yo supongo que lo que quisieron decir es que ellos van a designar a los diputados aquí en la Cámara que integran la permanente. Ah, ya. Diputado, en el tema de la inseguridad, este pacto que está pidiendo la Iglesia con el crimen organizado, ¿es posible? ¿No es concederle más poder a los delincuentes? Yo creo que en el contexto de la lucha en el tema de la inseguridad, lo que está haciendo el gobierno es una estrategia diaria, un seguimiento diario. Creo que no hay verdades absolutas en ningún sentido. Lamentamos lo que ha sucedido, particularmente lo que sucedió con los padres en Chihuahua. Creo que lo que debemos hacer todos es cerrar filas en torno al gobierno y tratar de visualizar que el problema de la delincuencia es no solo un problema de inteligencia o policial, sino también de atender a las causas del problema. En la medida en que vayamos resolviendo las causas es en la medida en que vamos a ir desarticulando a las bandas y a los grupos delincuenciales. ¿Pero la pobreza es pretexto para que se cometan estos crímenes tan atroces, tan despedados? No hay ningún pretexto para cometer crímenes, pero sí la desigualdad ha generado que muchas personas, ante falta de oportunidades, no tengan otra salida. ¿Qué hay que hacer? Darles otras oportunidades. Y eso, el deterioro en ese tejido social, lleva un tiempo recomponer y es lo que se está trabajando. Diputado, ¿sabes sobre el horario de verano? Vamos a esperar a que llegue la iniciativa, no ha llegado. Y tiene que llegar a la permanente, recuérdenlo, porque estamos hoy en permanente y ya la van a turnar a la cámara que corresponda. Al rato me comunico con la senadora Sánchez Cordero para ver si ya la tienen. Inmediatamente la tengan, se las comparto. ¿Hay voluntad para sacar adelante este tema? Sí, por supuesto, de nuestra parte sí.